Hola amigos de Cine Función, mi nombre es Jerónimo Rivera y vamos a continuar hoy hablando de las películas europeas versus las películas de los Estados Unidos. Decíamos del cine europeo que es un cine basado en el autor, en el director, en donde es muy importante el mensaje que se transmite, los símbolos y la cultura como tal. El cine norteamericano por el contrario es un cine basado en el entretenimiento y en la industria. Por eso en las películas norteamericanas y básicamente en el estilo del cine de Hollywood se privilegia el actor. Por eso se habla del star system, que no es otra cosa que posicionar las caras que salen en las pantallas para que la gente pueda ver las películas basado en X o Y actor que les gusta o que les parece atractivo y se sienten identificados de alguna manera con él. Las películas norteamericanas tienen como su centro al productor, que es el dueño el negocio. Porque la película norteamericana no solamente busca llegar al público, al gran público, desde los niños hasta los grandes, con historias sencillas, fáciles de entender, llenas de efectos especiales y de tecnología, sino también ser parte de una gran industria que no solamente involucra a la película como tal, sino también la venta de pequeños accesorios, lo que se llama el merchandising, que puedan compensar de alguna manera los altos costos que tiene producir una película en los Estados Unidos. Quienes critican el cine norteamericano dicen que son películas vacías, fáciles de entender, a menudo inclusive tan ingenuas que rayan un poco en la tontería. Pero quienes están a favor del cine norteamericano y de este estilo de hacer cine de Hollywood dicen que son películas que realmente llevan a entretener al espectador, que son grandes historias, que son grandes efectos especiales y que todo esto hace muy atractivo a las películas del cine norteamericano frente a lo que ocurre en otras cinematografías y por eso hoy por hoy los Estados Unidos tienen el monopolio no solamente de la producción, sino de la exhibición de películas en todo el mundo. Para nosotros su opinión es muy importante, por eso te invito a que me sigas en Twitter en arroba Jerónimo Rivera, ya que conozcas mi blog www.jeronimorivera.com www.jeronimorivera.com.br ¡Gracias!